Un presunto asaltante fue asesinado por su víctima al defenderse de un robo en la colonia Mezquital de Jerez, mientras se encontraba afuera de su casa con la novia, minutos después de las 7 de la noche. Sobre la calle Sausal, esquina Coneta, se reportó la presencia de una persona fallecida. Fuentes extraoficiales señalan que el hoyo exiso intentó asaltar a un hombre amenazándolo con un cuchillo, sin embargo, la víctima forcejeó con el supuesto asaltante, quien resultó lesionado de muerte. Junto al cuerpo quedó un cuchillo de 15 centímetros, además se aseguró un desarmador de cruz y dos billetes. El victimario de nombre Luis N., de 29 años de edad, se entregó a las autoridades del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Peritos del Ministerio comenzaron con las investigaciones y más tarde, arribó personal del Servicio Médico Forense, que levantó el cuerpo y lo trasladó a sus instalaciones para realizar la necropsia de ley y determinar así la causa de la muerte.